Vida de Santa Clara de Asís. Escrita por el Padre Ángel Peña. Orden de Agustinos Recoletos. 13. Ambiente social. Durante 28 años había padecido una grave enfermedad, que la había postrado en el lecho, pero nunca había salido de sus labios una murmuración ni una queja, al contrario, a todas horas brotaban de sus labios santas palabras y acciones de gracias. Estando para morir la visitaron asiduamente cardenales y prelados, honrándola cada día como a verdadera santa, y es ciertamente admirable que no pudiendo tomar alimento alguno durante diecisiete días, la vigorizaba el Señor con tanta fortaleza que podía ella confortar en el servicio de Cristo a cuantos la visitaban. Se da prisa el Papa Inocencio IV, juntamente con los cardenales, por visitar a la sierva de Cristo, y no duda en honrar con su presencia papal la muerte de aquella, cuya vida había comprobado tan superior a las demás mujeres de nuestro tiempo. Entrando al monasterio, se dirige al lecho y acerca su mano a los labios de la enferma para que la bese. La toma ella con suma gratitud y pide besar con exquisita reverencia el pie del Papa. El cortés pontífice, le presenta su pie, que ella llena de besos en la planta y en el empeine, reclinando sobre él reverentemente su rostro. Pide luego con rostro angelical al sumo pontífice la remisión de todos sus pecados. Y él exclama, ojalá no tuviera yo más necesidad de perdón. Y le imparte, con el beneficio de una total absolución, la gracia de una bendición amplísima. Cuando todos se retiran, como aquel día había recibido también de manos del ministro provincial la sagrada hostia, levantados los ojos al cielo y juntas las manos hacia Dios, dice con lágrimas a sus hermanas, hijitas mías, alabad al Señor, ya que Cristo sea dignado concederme hoy tales beneficios, que el cielo y la tierra no bastarían para pagarlos. Hoy he recibido al Altísimo y he merecido ver a su vicario. Muere el día 11 de agosto. La noticia se extiende por todas partes. Acuden las principales autoridades del lugar y una tropa de hombres armados hacen guardia vigilante, no sea que se pierda algo de aquel tesoro que está al alcance de todos. Al día siguiente, se pone en movimiento toda la culia, el vicario de Cristo, con los cardenales, llega al lugar y toda la población se encamina hacia San Damián. En el momento en que iban a comenzar los oficios divinos y los frailes iniciaban el de difuntos, el papa dice que debe rezarse el oficio de las vírgenes y no el de difuntos, como si quisiera canonizarla, antes aún de que su cuerpo fuera entregado a la sepultura. Observándole el eminentísimo señor ostiense, cardenal Reinaldo, futuro papa Alejandro IV, que en esta materia sea de proceder con prudente demora, se celebra por fin la misa de difuntos. Al final, en medio de himnos y cánticos, entre sones de trompeta y júbilo extraordinario, la levantan y la conducen con todo honor a la iglesia de San Jorge. La iglesia de San Jorge será convertida en basílica de Santa Clara y allí permanecerán los restos de Santa Clara, donde años antes estuvieron los de San Francisco de Asís. En la notificación oficial de la muerte de Clara a todas las religiosas de la orden de San Damiano Clarisas, se dice, ante su muerte, aún cuando según la carne una pena desgarradora nos lacera las entrañas, queremos extender la diestra de nuestro espíritu a la gloria de la divina alabanza. Su venerable cuerpo resplandece con el fulgor de innumerables milagros. A los 17 días, el 27 de agosto, muere su hermana Inés, allí entre ambas hijas de Sion, hermanas por naturaleza, por gracia y por reinado, exultan en Dios con júbilo sin fin. Muy pronto comenzó a acudir al túmulo de la Virgen, Clara, gran concurrencia del pueblo que alababa a Dios y clamaba, verdaderamente santa, verdaderamente gloriosa, reina con los ángeles que tanto honor recibe de los hombres en la tierra. 14. Milagros después de su muerte. Y Dios comenzó a hacer milagros maravillosos por su intercesión. Veamos algunos testimonios. Después de su muerte, un hombre que no podía andar, porque tenía una pierna contraída, y se caía porque sufría de epilepsia, fue llevado al sepulcro de Clara, una vez allí, la pierna produjo un ruido como de chasquido y el enfermo quedó curado de ambos males. Allí han logrado su recuperación enfermos reumáticos, contrahechos, epilépticos y locos furiosos. A uno, a quien debido a un golpe violento, le había quedado tuyida la mano derecha, dejándosela así inutilizada e inhábil para cualquier trabajo, le fue restituida su anterior habilidad por los méritos de la santa. Otro, ciego desde hacía largo tiempo, habiéndose hecho llevar a su sepulcro, recobró allí mismo la vista y volvió sin lazarillo. Con tales obras y milagros gloriosos y muchísimos más, ha resplandecido esta virgen venerable, con esto se ha visto claramente cumplido lo que, según se cuenta, oyó su madre en oración, estando grávida de ella, que daría a luz una lumbrera que iluminaría al mundo. Un niño de Perusa, de nombre Jacobino, más que enfermo parecía poseído de un pésimo demonio. Así, unas veces se arrojaba desesperadamente al fuego, otras se golpeaba contra el suelo, y, por último, mordía las piedras hasta romperse los dientes, hiriéndose miserablemente la cabeza y desgarrándose hasta dejar ensangrentado todo su cuerpo. Con la boca torcida, sacando la lengua fuera, con tal extraña habilidad contorsionaba frecuentemente sus miembros haciéndose una bola, que colocaba la rodilla sobre el cuello. Dos veces al día le acometía esta locura al muchacho, y ni entre dos personas podían impedir que se despojara de sus vestidos. Se busca la ayuda de médicos competentes, pero no se encuentra quien pueda solucionar su situación. Su padre, llamado Guidoloto, al no haber encontrado entre los hombres remedio alguno para tanto infortunio, recurre al valimiento de Santa Clara. ¡Oh Virgen Santísima! exclama, oh Clara, digna de veneración para todo el mundo, a ti te ofrezco mi desgraciado hijo, de ti imploro con toda instancia su salud. Lleno de fe, acude presuroso al sepulcro de la Santa, y, colocando al muchacho sobre la tumba de la Virgen, obtiene el favor en el instante mismo en que lo solicita. En efecto, el muchacho queda al momento libre de aquella enfermedad y nunca más es molestado de semejante mal. Valentín de Espelos se aba tan minado por la epilepsia, que seis veces por día caía en tierra dondequiera que se hallara. Padecía además contracción de una pierna, por lo que no podía andar expeditamente. Montado sobre un asnillo, lo conducen al sepulcro de Santa Clara, donde queda tendido durante dos días y tres noches, al tercer día, sin que nadie lo tocase, su pierna hizo un gran ruido e inmediatamente quedó sano de ambas enfermedades. Santiago, llamado el hijo de la espoletana, enfermo de ceguera por espacio de 12 años, necesitaba un guía para moverse, pues de otro modo caminaba perdido. Ya en cierta ocasión, abandonado por su lazarillo, cayó desde una altura fracturándose un brazo e hiriéndose en la cabeza. Una noche, mientras dormía cabe el puente de Narni, se le apareció en sueños una señora que le dijo, Santiago, ¿por qué no vienes a Asís a verme y te curarías? Al levantarse por la mañana cuenta, estremecido, a otros dos ciegos su visión. Estos le responden, oímos hablar, hace poco, de una dama que ha muerto en la ciudad de Asís, y se dice que el poder del Señor honra su sepulcro con gracias de curaciones y muchos milagros. Oído esto, se pone en camino con gran diligencia y, albergándose aquella noche en Espoleto, se repite la misma visión. Se apresura aún más, parece que vuela por el ansia de recobrar la vista. Al llegar a Asís, se encuentra con que son tantos los que se aglomeran alrededor del mausoleo de la Virgen, que de ningún modo puede él acercarse hasta la tumba. Lleno de fe y más aún de pena porque no puede pasar, apoya la cabeza sobre una piedra y se duerme allí afuera. Y he aquí que por tercera vez oye la misma voz que le dice, Santiago, el Señor te concederá el favor si logras entrar. Despertando, pide entre lágrimas a la muchedumbre, gritando y redoblando sus ruegos, que, por amor de Dios, le permitan pasar. Habiéndole abierto paso, arroja el calzado, se despoja de sus vestidos, ciñese al cuello una correa y, tocando el sepulcro, en esta humilde actitud, se adormece en un leve sueño. Levántate le dice la bienaventurada Clara, levántate, que ya estás curado. Incorporándose de pronto, disipada toda su ceguera, desaparecida toda oscuridad de sus ojos, contempla claramente, gracias a Clara, la claridad de la luz, y glorifica al Señor alabándolo e invita a todos a bendecir a Dios por tan maravilloso portento. Un tal Pedrito, del castillo de Betoune, consumido por una enfermedad de tres años, aparecía como disecado, desgastado por tan prolongado mal. Debido al mismo, se había contrahecho tanto de la cintura, que, siempre encorvado y doblado hacia el suelo, apenas podía andar ayudado de un bastón. El padre del niño recurre a la experiencia y habilidad de muchos médicos, en particular de los especialistas en fracturas de huesos. Estaba dispuesto a gastar todos sus bienes con tal de recuperar la salud del niño. Como todos respondieran que no había curación posible para aquel mal, acudió a la intercesión de la nueva santa, cuyos prodigios oía contar. Lleva al niño a donde descansan los preciosos restos de la Virgen y, poco después de presentarse ante el sepulcro, recibió la gracia de la curación completa, ya que inmediatamente se yergue derecho y sano, e invita al pueblo allí congregado, a alabar a Santa Clara. Había un muchacho de diez años, de la villa de San Quirico, de la diócesis de Asís, tuyido desde el vientre de su madre. Tenía las piernas delgadas, andaba de través y, caminando zigzagueante, apenas si podía levantarse cuando caía. Su madre lo había ofrecido muchas veces en voto al bienaventurado Francisco, sin lograr la más leve mejoría. Enterándose a la sazón de que la bienaventurada Clara brillaba con el esplendor de recientes milagros, condujo al muchacho a su sepulcro. Pasados algunos días, resonaron los huesos de sus tibias, y los miembros se le enderezaron recobrando su forma natural, y aquello que San Francisco, implorado con tantos ruegos, no le había otorgado, se lo concedió su discípula Clara, por el divino favor. Un ciudadano de Gubio, de nombre Santiago de Franco, tenía un niño de cinco años que, por debilidad de los pies, ni había andado nunca ni podía andar, el hombre se lamentaba por aquel hijo, cual si fuera un monstruo de su casa y el oprobio de la familia. El niño solía estar tendido en el suelo, se arrastraba por el polvo, intentando de cuando en cuando ponerse en pie con la ayuda de un bastón, sin lograrlo nunca, la naturaleza, que le infundía el deseo de andar, le negaba la posibilidad. Sus padres lo encomiendan al valimiento de Santa Clara y, para expresarlo con sus propias palabras, quieren que sea el hombre de Santa Clara, si logra mediante ella la curación. Hecho el voto, acto seguido, la Virgen de Cristo cura a su hombre, restituyendo la facultad de andar normalmente al niño que le habían ofrecido. De inmediato, sus padres, llegándose presurosos a la tumba de la Virgen con el niño, que brincaba y saltaba de júbilo, lo consagran al Señor. Una mujer del castillo de Bebana, llamada Pleneria, que sufría desde hacía mucho tiempo encogimiento de cintura, no podía andar si no era sosteniéndose con un bastón. Pero a pesar de la ayuda del bastón, no lograba enderezarse, sino que se arrastraba con vacilantes pasos. Un viernes se hizo llevar hasta el sepulcro de Santa Clara, allí, orando con suma devoción, obtuvo de inmediato lo que confiadamente pedía. De modo que al día siguiente, sábado, lograda la completa curación, ella, que había tenido que ser llevada por los otros, regresó a su casa por su propio pie. 15. Proceso de canonización. El Papa Inocencio IV, a los dos meses del fallecimiento de Clara, encarga al obispo de Espoleto, Bartolomea Coramboni, en la carta gloriosos 10 del 18 de octubre de 1253, que comience las investigaciones sobre su vida y su santidad. Le dice literalmente, mandamos a tu fraternidad, mediante las presentes letras apostólicas, que te informes sobre la vida, conversión y conducta religiosa de la misma, y sobre los dichos milagros, y que averigues con diligencia y solicitud su verdad, con todas sus circunstancias, según el interrogatorio que te enviamos incluido en nuestra bula. Y todo cuanto averigues sobre los puntos citados, procura hacérnoslo llegar, fielmente transcrito en escritura pública, y con tu sello. ¿Para qué?, pues se cree que su alma goza ya en el cielo de la estola de la inmortalidad, la asamblea devota de los justos la honre con dignas alabanzas. El obispo, con gran rapidez, constituyó una comisión encargada de la investigación, que comenzó los interrogatorios el 24 de noviembre de ese año 1253. En seis días terminó la primera fase de investigación y dieron testimonio 15 religiosas de su convento. Después dio testimonio también la hermana Benita y otras dieron testimonio colectivo. Todas la habían conocido y convivieron con ella. En la segunda fase del interrogatorio, dieron testimonio cuatro hombres y una mujer, seglares, que también la habían conocido en alguna etapa de su vida. Y así como San Francisco había sido canonizado en 1228, a los dos años de su muerte, así también Clara, que muere el 11 de agosto de 1253, es canonizada por el Papa Alejandro IV a los dos años de su muerte, en la Catedral de Anagni, el 15 de agosto de 1255. Con motivo de su canonización el Papa Alejandro IV mandó escribir su vida. Esta biografía o leyenda de Santa Clara, según la mayoría de los autores fue escrita por Tomás de Selenow así a finales de 1256 o comienzos de 1257, pues en ella se relata la ceremonia de la canonización. Esta vida está basada, sobre todo, en las actas del proceso de canonización. 16. Patrona de la televisión. El Papa Pío XII, el 14 de febrero de 1958, la declaró patrona de la televisión. Este nombramiento se debió al hecho ocurrido la última Navidad de su vida en 1252. Ella vio desde su cama, donde estaba postrada, todas las ceremonias que se desarrollaban en la iglesia de San Francisco, que estaba bastante alejada de su convento de San Damián. No solo oyó, sino que también vio a distancia, como si la pared de su celda fuera una pantalla de televisión. Tomás de Selenow en las florecillas de San Francisco dice que Jesucristo la hizo transportar hasta dicha iglesia y pudo también comulgar. Pero veamos cómo lo narra el autor de la leyenda de Santa Clara, en aquella hora de la Navidad, cuando el mundo se alegra con los ángeles ante el niño recién nacido, todas las monjas se marcharon al oratorio para los Maitines, dejando sola a la madre, víctima de sus enfermedades. Ella, puesta a meditar sobre el niñito Jesús y, lamentándose, porque no podía tomar parte en sus alabanzas, le dice suspirando, Señor Dios, mira que estoy sola, abandonada en este lugar. Y he aquí que, de pronto, comenzó a resonar en sus oídos el maravilloso concierto que se desarrollaba en la iglesia de San Francisco. Escuchaba el júbilo de los hermanos salmodeando, oía la armonía de los cantores, percibía hasta el sonido de los instrumentos. No estaba tan próximo el lugar como para que pudiera alcanzar todo esto por humano recurso, o la resonancia de aquella solemnidad había sido amplificada hasta ella por el divino poder, o su capacidad auditiva le había sido reforzada más allá del límite humano. Pero, sobre todo, lo que supera a este prodigio es que la santa mereció también ver el pesebre del Señor. Cuando las hijas acudieron a verla por la mañana, les dijo. Bendito sea el Señor Jesucristo, que no me abandonó, cuando me abandonasteis vosotras. He escuchado, por cierto, por la gracia de Cristo, las solemnes funciones que se han celebrado esta noche en la iglesia de San Francisco. En las florecillas de San Francisco se cuenta este suceso así, hallándose una vez Santa Clara gravemente enferma, hasta el punto de no poder ir a la iglesia para rezar el oficio con las demás monjas, llegó la solemnidad de la natividad de Cristo, del año 1252. Todas las demás fueron a los Maitines, quedando ella sola en la cama, pesarosa de no poder ir con ellas y tener aquel consuelo espiritual. Pero Jesucristo, su esposo, no quiso dejarla sin aquel consuelo, la hizo transportar milagrosamente a la iglesia de San Francisco y asistir a todo el oficio de los Maitines y de la misa de medianoche, y además pudo recibir la sagrada comunión, después fue llevada de nuevo a su cama. Las monjas, terminado el oficio en San Damián, fueron a ver a Santa Clara y le dijeron. ¡Ay Madre Nuestra, Sor Clara! ¿Cuánto consuelo hemos tenido en esta santa noche de Navidad? Ojalá hubieras estado con nosotras. Y Santa Clara respondió. Yo doy gracias y alabanzas a mi Señor Jesucristo bendito, hermanas e hijas mías amadísimas, porque he tenido la dicha de asistir, con gran consuelo de mi alma, a toda la función de esta noche santa y ha sido mayor que la que habéis tenido vosotras, por intercesión de mi Padre San Francisco y por la gracia de mi Señor Jesucristo, me he hallado presente en la iglesia de mi Padre San Francisco, y he oído con mis oídos espirituales y corporales todo el canto y la música del órgano, y hasta he recibido la sagrada comunión. Alegraos, pues, y dad gracias a Dios por esta gracia tan grande que me ha hecho. Amén. 17. Patrona de los que sufren asaltos de los piratas. Así es considerada debido a que con sus oraciones pudo defender su convento y la ciudad de Asís de los asaltos de las hordas sarracenas del emperador Federico II. Sor Francisca lo manifiesta así bajo juramento en el proceso de canonización, una vez entraron los sarracenos en el claustro del monasterio, y Madonna Clara se hizo conducir hasta la puerta del refectorio y mandó que trajesen ante ella un cofrecito donde se guardaba el santísimo sacramento del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y, postrándose en tierra en oración, rogó con lágrimas diciendo, entre otras cosas, estas palabras, Señor, guarda tú a estas siervas tuyas, pues yo no las puedo guardar. Entonces, la testigo oyó una voz de maravillosa suavidad, que decía, yo te defenderé siempre. La dicha Madonna rogó también por la ciudad, diciendo, Señor, defiende también a esta ciudad. Y aquella misma voz sonó y dijo, la ciudad sufrirá muchos peligros, pero será protegida. Y, entonces, la dicha Madonna se volvió a las hermanas y les dijo, no temáis, porque yo soy fiadora de que no sufriréis mal alguno, ni ahora ni en el futuro, mientras obedezcáis los mandamientos de Dios. Y los sarracenos se marcharon sin causar mal ni daño alguno. La voz la había oído la testigo y otra hermana ya fallecida, sol iluminada de Pisa, que eran las dos que sostenían a Clara. Y Santa Clara las llamó a las dos aquella tarde y les mandó que, mientras ella viviese, no se lo dijesen a persona alguna. En la leyenda de Santa Clara se añade que la audacia de los sarracenos, rechazada por una fuerza misteriosa, se convirtió en pánico y, escapándose de prisa por los muros que habían escalado, fueron dispersados por el valor de la suplicante. Según la misma leyenda de Santa Clara, en otra ocasión, Vidal de Haberse, hombre codicioso de gloria e intrépido en las batallas, desplegó contra Asís el ejército imperial que capitaneaba. En consecuencia, taló los árboles del territorio, asoló todos los alrededores y se asentó para asediar la ciudad. Declaró con amenazadoras palabras que de ningún modo se retiraría hasta que no la hubiese tomado. De hecho, se había llegado a tal extremo, que se temía su inminente caída. En oyendo esto, Clara, la sierva de Cristo, suspira vehementemente y, convocando a las hermanas, les dice, hijas carísimas, recibimos a diario muchos bienes de esta ciudad, sería gran ingratitud si, en el momento en que lo necesita, no la socorremos en la medida de nuestras fuerzas. Dios dispuso que, a la mañana siguiente, se desbandara todo el ejército y que su soberbio jefe, en contra de sus propósitos, abandonara el sitio y que nunca más pudiera hostigar aquella comarca, ya que, al poco tiempo, aquel caudillo guerrero fue muerto a espada. 18. Francisco y Clara Clara y Francisco forman una de tantas parejas de santos, que en la iglesia han dado elevados frutos de santidad, como San Juan Crisóstomo y la Diaconisa Olimpia, San Benito y su hermana Santa Escolástica, San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. En estos casos, su amistad espiritual los ayudó a crecer en Dios. Por algo decía San Agustín en sus confesiones que sólo existe verdadera amistad entre aquellos a quienes tú, Señor, unes entre sí por medio de la caridad. Desde antes de entregarse al Señor, Clara había sido convencida por el espíritu de pobreza y abandono total de Francisco. Él fue su guía, su padre y su maestro. Ella se consideraba la plantita de Francisco y su primera hija. Por eso, no es de extrañar que ambos desearan que siempre hubiera una unión indisoluble entre ambas fraternidades de frailes menores y de hermanas clarizas, como hermanos de los mismos padres. Clara defendió hasta el fin el vivir en pobreza absoluta y consiguió que ambas ordenes estuvieran oficialmente unidas. Clara, siguiendo el ejemplo de Francisco, quiso confiar su cuidado y el de sus hermanas a la providencia amorosa de Dios y Dios la hizo feliz en esta tierra y por toda la eternidad. Por eso, como madre de sus hijas, siempre les inculcaba, junto con la pobreza de vida, la confianza total en Dios y la alegría de vivir para él. Ella, como atestiguan sus hermanas, siempre estaba alegre y nunca se alteraba. Y, cuando volvía de la oración, sus hermanas se alegraban, como si viniera del cielo. Siguiendo el espíritu de Francisco y Clara, confiando totalmente en Dios y en su providencia, viviendo con sencillez y dándole gracias por todas las cosas buenas que nos da, podremos encontrar la alegría de vivir y alabarlo con todas las criaturas. Alabemos con ellos al Señor con el cántico de las criaturas, llamado también cántico del hermano Sol. Francisco lo compuso estando enfermo en San Damian e hizo que los hermanos lo aprendieran. Al otro lado del muro, las hermanas escuchaban y se alegraban con ellos. 19. Cántico de las criaturas. Omnipotente, Altísimo, Bondadoso Señor. Tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. Tan sólo tú eres digno de toda bendición. Y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas por toda criatura, mi Señor. Y en especial loado por el hermano Sol. Que alumbra, y abre el día, y es bello en su esplendor. Y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana Luna, de blanca luz menor. Y las estrellas claras, que tu poder creó. Tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son. Y brillan en los cielos, loado, mi Señor. Y por la hermana Agua, preciosa en su candor. Que es útil, casta, humilde, loado, mi Señor. Por el hermano Fuego, que alumbra al irse el sol. Y es fuerte, hermoso, alegre, loado, mi Señor. Y por la hermana Tierra, que es toda bendición. La hermana Madre Tierra, que da en toda ocasión. Las hierbas y los frutos y flores de color. Y nos sustenta y rige, loado, mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor. Los males corporales y la tribulación. Felices los que sufren en paz con el dolor. Porque les llega el tiempo de la consolación. Y por la hermana muerte, loado, mi Señor. Ningún viviente escapa de su persecución. Hay si en pecado grave sorprende al pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. No probarán la muerte de la condenación. Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas, loada mi Señor. Amén. 20. La bendición de Santa Clara. El texto de su bendición es un documento quizá único en la historia del cristianismo, escrito por una mujer. Merece ser presentado por entero. En el nombre del Padre y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. El Señor os bendiga y os guarde. Os muestre su faz y tenga misericordia de vosotras. Vuelva su rostro a vosotras y os conceda la paz. A vosotras, hermanas e hijas mías, y a todas. Las que han de venir después de vosotras. Y han de formar parte de esta nuestra hermandad. Y a todas las demás de toda la orden que perseveren. Hasta el fin en esta santa pobreza. Yo, Clara, sierva de Cristo, plantita del Padre nuestro San Francisco, hermana y madre vuestra y de las demás hermanas pobres, aunque indigna, suplico a nuestro Señor Jesucristo que, por su misericordia y por la intercesión de su Santísima Madre María, de San Miguel Arcángel, de todos los ángeles de Dios y de todos los santos y santas, el mismo Padre Celestial los conceda y confirme esta santísima bendición en el cielo y en la tierra, en la tierra multiplicándoos en gracia y en virtudes entre sus siervos y siervas en su iglesia militante, en el cielo, exaltándoos y glorificándoos entre sus santos y santas en su iglesia triunfante. Os bendigo en mi vida y después de mi muerte, en cuanto me es posible y más de lo que me es posible, con todas las bendiciones con que el mismo Padre de las misericordias ha bendecido y bendecirá en el cielo y en la tierra a sus hijos y a sus hijas espirituales, y con las que cada padre o madre espiritual ha bendecido y bendecirá a sus hijos y a sus hijas espirituales. Amén. Sed siempre amantes de Dios y de vuestras almas y de todos vuestros hermanos para que observéis siempre solicitamente lo que al Señor prometisteis. El Señor esté siempre con vosotras y ojalá vosotras estéis siempre con él. Amén. Como aquel día había recibido también de manos del ministro provincial la sagrada hostia, levantados los ojos al cielo y juntas las manos hacia Dios, dice con lágrimas a sus hermanas, hijitas mías, alabad al Señor, ya que Cristo sea dignado concederme hoy tales beneficios, que el cielo y la tierra no bastarían para pagarlos. Hoy he recibido al Altísimo y he merecido ver a su vicario. Muere el día 11 de agosto. La noticia se extiende por todas partes. Acuden las principales autoridades del lugar y una tropa de hombres armados hacen guardia vigilante, no sea que se pierda algo de aquel tesoro que está al alcance de todos. Al día siguiente, se pone en movimiento toda la curia, el vicario de Cristo, con los cardenales, llega al lugar y toda la población se encamina hacia San Damián. En el momento en que iban a comenzar los oficios dice, ante su muerte, aun cuando según la carne una pena desgarradora nos lacera las entrañas, queremos extender la diestra de nuestro espíritu a la gloria de la divina alabanza. Su venerable cuerpo resplandece con el fulgor de innumerables milagros. A los 17 días, el 27 de agosto, muere su hermana Inés, allí entre ambas hijas de Sion, hermanas por naturaleza, por gracia y por reinado, exultan en Dios con júbilo sin fin. Muy pronto comenzó a acudir al túmulo de la Virgen, Clara, gran concurrencia del pueblo que alababa a Dios y clamaba, verdaderamente santa, gloria, verdaderamente gloriosa, reina con los ángeles que tanto honor recibe de los hombres en la tierra. 14. Milagros después de su muerte. Vida de Santa Clara de Asís. Escrita por el Padre Ángel Peña. Orden de Agustinos Recoletos. 13. Ambiente Social. Durante 28 años había padecido una grave enfermedad, que la había postrado en el lecho, pero nunca había salido de sus labios una murmuración ni una queja, al contrario, a todas horas brotaban de sus labios santas palabras y acciones de gracias. Estando para morirla visitaron asiduamente cardenales y prelados, honrándola cada día como a verdadera santa, y es ciertamente admirable que no pudiendo tomar alimento alguno durante 17 días, la vigorizaba el Señor con tanta fortaleza que podía ella confortar en el servicio de Cristo a cuantos la visitaban. Se da prisa el Papa y divino si los frailes iniciaban el de difuntos, el Papa dice que debe rezarse el oficio de las vírgenes y no el de difuntos, como si quisiera canonizarla, antes aún de que su cuerpo fuera entregado a la sepultura. Observándole el eminentísimo Señor Ostiense, Cardenal Reinaldo, futuro Papa Alejandro IV, que en esta materia se ha de proceder con prudente demora, se celebra por fin la misa de difuntos. Al final, en medio de himnos y cánticos, entre zones de trompeta y júbilo extraordinario, la levantan y la conducen con todo honor a la Iglesia de San Jorge. La Iglesia de San Jorge será convertida en Basílica de Santa Clara y allí permanecerán los restos de Santa Clara, donde años antes estuvieron los de San Francisco de Asís. En la notificación oficial de la muerte declara a todas las religiosas de la orden de San Damiano Clarisas, Cenocencio IV, juntamente con los cardenales, por visitar a la sierva de Cristo, y no duda en honrar con su presencia papal la muerte de aquella, cuya vida había comprobado tan superior a las demás mujeres de nuestro tiempo. Entrando al monasterio, se dirige al lecho y acerca su mano a los labios de la enferma para que la bese. La toma ella con suma gratitud y pide besar con exquisita reverencia el pie del Papa. El Cortés Pontífice, le presenta su pie, que ella llena de besos en la planta y en el empeine, reclinando sobre él reverentemente su rostro. Pide luego con rostro angelical al sumo pontífice la remisión de todos sus pecados. Y él exclama, ojalá no tuviera yo más necesidad de perdón. Y le imparte, con el beneficio de una total absolución, la gracia de una bendición amplísima. Cuando todos se retiran,